Bueno, pues dejamos estos segundos de silencio, ¿no?, en honor a la meritocracia en el fútbol que parece que está muriendo. Vamos a hablar de la Superliga Europea. Pues bueno, chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, La Pizarra Lagundes, y como ya sabéis, hoy es el tema de moda, digamos, que se ha anunciado la Superliga Europea, esa Superliga entre grandes clubes de Europa, que bueno, que ha habido controversia, ha habido polémica, evidentemente, y si quieres Héctor, empezamos hablando un poco cómo ha surgido esto, cómo nos hemos enterado públicamente que ya es oficial. La cosa ha empezado con el comunicado oficial del Real Madrid en el que se explicaba un poquito la creación de esta nueva Superliga, de los 12 clubes fundadores que de momento hay, que son 6 de Inglaterra, son Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Tottenham. Luego tenemos 3 españoles que son Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, y 3 italianos que son la Juve, el Inter y el Milan. Entonces, se anunciaba esto en un comunicado en el que se decía que era una Superliga para compensar un poco los efectos de la COVID-19, según el comunicado del Real Madrid, y que esta Liga está gestionada directamente por sus clubes, que es algo bastante peligroso a mi modo de ver, y es que el presidente de esta nueva Superliga es el propio Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Entonces, una Liga nueva, dominada por los clubes mismos que participan en ella, y Uri, ¿qué formato tiene esta Superliga? Vamos a hablar un poco del formato porque siempre hay dudas, al final son 20 equipos, los 12 equipos fundadores que ha dicho Héctor, y en principio prevén que haya 3 equipos más fundadores, por lo tanto habrá siempre 15 equipos con plaza fija cada temporada, y después habrá cada temporada 5 equipos invitados que irán dependiendo del rendimiento de la temporada anterior, por lo tanto todavía también sabemos un incógnito de qué ligas serán, etcétera, etcétera. Después, también tenemos que empezará en agosto, ya, y se jugará entre semana, harán dos equipos, hay dos grupos de 10 equipos, los cuatro primeros se clasificarán directamente para la fase final, y los quintos harán un playoff entre ellos para acceder también a esa fase final. Entonces ya vendrán las rondas de playoff finales, digamos, en las que se verá un campeón, serán a doble partido, y la final se haga un solo partido en un estadio neutral. Es un poco como la Euroliga de Baloncias, a nivel de formato, de dos grandes grupos y después una fase final, y bueno, al final el tema está este, ¿no? En la meritocracia, en que 15 equipos tendrán la plaza, pues ya 100% asegurada, y que solo irán cambiando cinco equipos, ¿no? Entonces, aquí está la gran controversia de hasta qué punto es justo, porque ahora, pues, los cuatro primeros o los tres primeros van a Champions, y es porque tú te lo has ganado, tú, pues, si un año el Leicester hace la sorpresa, pues va a Champions, si un año otro equipo hace la sorpresa, se va a Champions, y aquí parece más, ¿no?, que ya los grandes clubes de Europa, o históricamente, porque también hay equipos como, por ejemplo, el Milan, que en los últimos años no ha sido el Milan, de que ganó uno o tres Champions. Ah, que en el Arsenal mismo. Exactamente, entonces, tenemos aquí equipos como el Arsenal, el Tottenham, el Milan, que los están incluyendo también en el pack de los grandes, pero la verdad es que es un poco injusto. Totalmente, decimos que hay 15 equipos que participarían cada temporada, pero solo hay 12 clubes fundadores, ¿por qué? Porque se esperaba que tanto Bayern, como Boussia Dortmund, como PSG, formaran esta Superliga, y finalmente, en el día de hoy ha salido el Dortmund, en un comunicado oficial, en el que decía que no participarían en esta Superliga, también una misma postura, según el comunicado del Dortmund, que sigue el Bayern, o sea, que el Bayern coincide al 100% con el Dortmund, y el PSG también ha salido oficialmente diciendo que no va a participar en esta nueva Superliga Europea. ¿Esto qué supone? Porque al final esta Superliga se va a jugar, en teoría, entre semana, entonces, estos equipos que participan en la Superliga van a estar fuera de la UEFA Champions League la próxima temporada, igual de la UEFA Europa League, si alguno se clasificaba para ella, y veremos a ver qué pasa en las ligas nacionales, porque se espera una reacción de cada liga, se han reunido los clubes ya italianos, a excepción de Juventus, Inter y Milan, para decidir lo que pasa con estos tres equipos, se esperan cosas parecidas tanto en la Premier League como en la Liga Española, y es que al final esto puede ser un antes y un después en el mundo del fútbol, y estos 15 clubes, estos clubes que participan en la Superliga se van a repartir en teoría 3.500 millones anuales, el campeón de la Superliga se llevaría 400 millones, ahora mismo el de la Champions se lleva 120, entonces esto crearía unas brechas enormes entre los clubes nacionales y los clubes que participan en la Superliga Europea hoy. Sí, digamos que entre que la élite reduzca su diferencia con los de abajo, han decidido que la élite sea todavía más élite y haga más diferencia entre los equipos. Pues claro, la idea es que ellos quieren seguir jugando las ligas nacionales los fines de semana, pero claro, habrá que ver también qué pasa con la UEFA, porque la UEFA también puede tomar represalias y por ejemplo decir, pues mira, los jugadores de Real Madrid, de FC Barcelona, de estos equipos, no pueden jugar mundiales ni pueden jugar Eurocopas, porque al final son torneos que organiza la FIFA, que al final la FIFA y la UEFA son la misma organización, y puede haber represalias así o que las ligas, por ejemplo, decidan vetarles y no puedan jugar los fines de semana. Totalmente, porque al final las federaciones de cada país están debajo del organismo de la UEFA, entonces si la UEFA decide que no pueden participar en ninguna competición regida por ellos, eso quiere decir tampoco que podrán participar en las ligas nacionales y quedarán excluidos. Mucha gente dice, no, esto es muy parecido a lo que es la NBA, una competición cerrada, no, totalmente no, eso hay que desmitificarlo, porque la NBA al final es una de las ligas que sí que es verdad que es cerrada, pero que busca siempre la igualdad, si no mirad lo de las rondas del draft, equipos como los Lakers que hace 5 años estaban últimos en su conferencia, ahora mismo están peleando por el anillo, la Superliga no va a ser para nada esto, y sobre todo se van a crear, como hemos dicho, brechas con las ligas nacionales y los clubes de cada país. ¿Qué pasa? Esto mucha gente dirá, no, es que igual había reacciones parecidas cuando se creó la Champions, yo creo que no, pero es totalmente distinto, al final en esa época había reticencias a participar con clubes de otros países, pero es que esto no es jugar, no son ganas de jugar con equipos de otros países, que antes no se podía, sino es que estos equipos, que ya pueden jugar entre ellos en la Champions League, tengan asegurada cada año más cantidad de dinero para ellos mismos, o sea, el Arsenal puede jugar si quiere contra el Bayern, pero tiene que ganárselo, entonces de esta manera no ya lo tiene asegurado, entonces no tiene ninguna lógica a mi modo de ver, y creo que es un error tremendo en la historia del fútbol. Sí, es que además lo bonito es que tú miras, por ejemplo, las Champions de la década de los 80, y ves equipos que ahora mismo ya no están, y por ejemplo, yo que sé, el Milan, igual tiene una época tremenda, gana cuatro Champions seguidas, y después viene dos décadas en las que están cadenando malas plantillas, que no juegan al mismo nivel y tal, y es como, ¿por qué estos 20 años que está mal, tiene que seguir jugando y viviendo de los éxitos del pasado? La gracia es que juegan los mejores, y si hay un equipo que ha ganado 10 Champions, 15, 24, que ahora está mal, pues que no juegue la competición que le toca, no solo por el pasado. Totalmente. Creo que es lo que es gracioso de ver, y ostras, ves ahora, en pasado, por ejemplo, vivimos las Champions del Hamburgo, que ganan en el 83, y tuvieras eliminatorias contra la Real Sociedad, contra equipos así, que nunca podrán llegar a la Superliga, o lo tendrán muy difícil, porque tendrán que ser los primeros de su país, y ganar no sé cuántas rondas, y porque al final, es que entre todo el mundo, solo 5 equipos se van a poder clasificar para esa Superliga. Totalmente. Es un poco contradictorio, y vamos para terminar, si quieres, con el tema Alemania. Bueno, yo quería decir también, o sea, un poco acabando para este bloque de opinión un poco, al final, por ejemplo, el Ajax tiene más Champions que 8 de los 12 fundadores, entonces no tiene ninguna lógica realmente esto, y es que al final, también es lo que decimos, al final el fútbol que nos gusta, la Champions que nos gusta, es cuando hay alguna sorpresa, cuando el Ajax se planta en semifinales, cuando el Málaga se mete en cuartos de final, contra el Bogot y el Dortmund, cuando equipos como el León, la temporada pasada se meten en semifinales, igual que el Leipzig, esta es la Champions que nos gusta, y creo que es lo que hace ilusión, ver equipos como el Slavia Praga, que te den sorpresas, como el Atalanta también, que haga lo mismo, entonces, todo esto con la Superliga se va a eliminar, y creo que vamos a perder, igual la esencia del fútbol, en gran medida, al final, esto va a hacer que la afición, o la máxima liga, va a ser la Juventus, el Bayern, el Bayern, no, perdón, el Barça, el Real Madrid, y todo lo demás, pues igual no vale para nada, pues todo lo contrario, creo que ojalá, ojalá esto sea como un cambio, en el mundo del fútbol, y mucho que me duela, porque yo soy fan del Arsenal, ojalá haya muchos equipos, de la Premier que participen, como el Leeds, que se metería ahora mismo en Champions, y quedan excluidos, como el Leicester, pues que dejen, o que lleguen a ser el hueco, o a cubrir el hueco, que vayan dejando estos equipos, que se ganan a la Superliga, y que haya un nuevo cambio, en el orden del fútbol mundial. También veremos qué pasa, porque en el comunicado, pedían hablar con la UEFA y la FIFA, habrá que haber negociaciones, amenazas y tal, y veremos como todo termina, pero al final, decíamos, en Alemania de momento, no hay ningún equipo confirmado, para esa Superliga, ya hemos dicho el Dortmund, que se ha negado, el Leipzig parece que también se negaría, el Bayern Flick, ha dicho en rueda prensa, de que no le gusta la idea y tal, pero que tampoco se quiere meter mucho, entonces, ¿qué pasa? de momento en Alemania, no tenemos a ningún representante, en Francia tampoco, en Francia tampoco, y hay rumores, de que bueno, pues eso podría hacer, que haya jugadores, de que haya entrenadores, que quieran dimitir, que quieran irse a sus equipos, porque no les gusta esta idea, y se ha hablado mucho del club, es un rumor, todavía no es nada oficial, de que quiere irse del Liverpool, en caso de que se juegue la Superliga, por lo tanto, también podría haber, movimiento de banquillos, movimiento de jugadores, por este motivo, porque claro, también, si te amenazan con no poder ir al Mundial, con tu país y todo esto, pues también, te lo vas a pensar seguramente. Totalmente, al final también, uno de los que crearon los opositores, hace tiempo, de la Superliga, era Pep Guardiola, que es el entrenador de Manchester City, que dijo, mejor que crea una Superliga, mejor que crea una Super Premium, una Super Championship, una Super League One, en la tercera división de Inglaterra, en este caso, entonces, esto puede suponer muchos cambios, en equipos, en entrenadores, en jugadores, como tú bien dices, si hay esa amenaza, de no participar en Mundiales, así que veremos a ver, que pasa en el futuro, y sobre todo, queremos que la gente, dejen en comentarios su opinión acerca de la Superliga, creo que habrá mucha gente que estará en contra, o la mayoría, o prácticamente todos, porque es lo que he estado viendo durante el día de hoy, pero sobre todo eso, que dejen en comentarios su opinión, Auri. Exactamente, y también decir que, igual esta noche en España, hacemos otro vídeo, o hacemos algún directo o algo, dependiendo de si ha habido mucha información por la tarde, porque evidentemente, esto lo estamos grabando así rápido, porque ha salido todo un poco, y cada hora van saliendo, que si más nombres, que si entrenadores que se niegan, que si declaraciones, que si tal, entonces, como minuto a minuto, por lo tanto, dentro de unas horas, haríamos también, un otro vídeo, o otro directo, haciendo un poco, el repaso de todo lo que ha pasado, y Héctor, nos pueden seguir en redes sociales también, para estar un poco al día. Así es, en arroba pizarra bundes, tanto en Twitter, como en Instagram, también tenemos TikTok, tenemos Twitch, tenemos también Membresía en YouTube, que tenéis ya tres niveles, para poder acudir de ventajas, en nuestro canal, y sobre todo, Uri, lo más importante, es que nos vemos, en el próximo vídeo.